La Policía Nacional se incauta a más de 4 kilos de cocaína de gran pureza durante un control en uno de los accesos a Jerez. El conductor del vehículo que la transportaba trató de deshacerse de ella, arrojándola por la ventana a la cuneta de la carretera de la autovía Jerez-Sanlúcar. Esta persona ha sido detenida. Buenas noches, enseguida les ampliamos esta noticia, pero la actualidad de este miércoles en Jerez también pasa por estos primeros días de rebajas. La tranquilidad fue la nota predominante ayer, marcado también por las devoluciones de regalos. Por delante queda toda una campaña con precios más bajos en la que, según la Unión de Consumidores, cada andaluz gastará 43 euros. Se acabaron las vacaciones de Navidad de los escolares que han vuelto a llenar hoy de vida las aulas. Los pequeños de 0 a 3 años, unos 1.000, han tenido que madrugar hoy para ir a la guardería, mientras que unos 23.000 lo han hecho en infantil y primaria. De su bachillerato han sido algo más de 56.000 alumnos en toda la provincia. Y Jubelandia ha registrado un incremento del 25% respecto a la anterior edición, tras alcanzar las 39.000 visitas. La novedad de ampliar esta cita hasta el 4 de enero, la nueva distribución de los espacios, así como las reducciones de precios, han sido valorados positivamente por el público. Y como ya ocurriera en 2013, el equipo Mercedes va a presentar de forma oficial en el circuito de Jerez, su nuevo monoplaza para este año, con el que luchará por alzarse con el título mundial. La escudería alemana dará a conocer su nuevo monoplaza el 28 de enero aquí en nuestra ciudad. Transportaba 4 kilos 200 gramos de cocaína de gran pureza cuando agentes del Cuerpo Nacional de la Policía lo detuvieron al entrar en Jerez por la carretera de Sanlúcar. Antes intentó deshacerse de la sustancia al ver el control policial. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones. A primera hora de la tarde del viernes 3 de enero, los policías establecieron un control de vehículos en el acceso a la ciudad desde la autovía Jerez a Sanlúcar de Barrameda, con motivo del dispositivo previsto en el Plan Comercio Seguro, diseñado por la Comisaría de Jerez para garantizar la seguridad de las zonas comerciales y del resto de la ciudad e intentar paliar la entrada de sustancias estupefacientes de cara a los numerosos días festivos de las celebraciones navideñas y de Año Nuevo. Los agentes pudieron ver cómo una furgoneta, que debía pasar en breve, comenzaba a apartarse con lentitud hacia el arcén de la autovía para, acto seguido, arrojar desde el interior una bolsa que impactó en los laterales de la vía cayendo al arcén. Los policías inmovilizaron la furgoneta y recogieron la bolsa comprobando cómo en el interior había varios paquetes de cocaína prensada. Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención del único ocupante del vehículo como presunto responsable de un delito contra la salud pública y a su traslado junto a la sustancia intervenida y el vehículo que conducía a las dependencias de la Comisaría de Jerez en la Plaza del Arroyo. La tranquilidad fue la nota predominante ayer durante la primera jornada de rebajas un 7 de enero, marcado también por las devoluciones de regalos que bien no gustaron o que presentaban alguna avería. Por delante queda toda una campaña con precios más bajos en la que, según la Unión de Consumidores, cada andaluz va a gastarse 43 euros. Este organismo ha realizado 250 encuestas a pie de tienda con el objetivo de conocer la preferencia de los clientes en este periodo de ventas y la mayoría, un 86%, señala que comprará ropa, mientras que un 4% está interesado en electrodomésticos y un 3% en productos informáticos. Además, el 46% de los encuestados indica que comprará en rebajas, aunque un 27% asegura que no realizará ninguna compra y el 27% se muestra indeciso. Las rebajas invitan a salir de compras y a buscar el deseado chollo, pero no podemos perder de vista que los bolsillos se resienten cada comienzo de año con la temida cuesta de enero. Para que esta situación sea más llevadera debemos tener en cuenta una serie de recomendaciones que pasan, por ejemplo, por hacer un presupuesto mensual o planificar la cesta de la compra. En un contexto socioeconómico como el actual, la cuesta de enero complica aún más las cosas para las familias y por ello la Unión de Consumidores de Andalucía también propone seguir determinadas pautas para evitar un sobreendeudamiento y afrontar de la mejor manera posible el primer mes del año. Esta organización considera importante racionalizar las compras y huir de los llamados créditos rápidos al tiempo que señala que cambiando ciertos hábitos de consumo se consiguen pequeños ahorros. En este sentido, se recomienda elaborar un presupuesto mensual, contabilizando el dinero que ingresamos y descontando los pagos fijos. Planificar la cesta de la compra elaborando una lista previa, comparando precios en distintos establecimientos, consumiendo productos de temporada y aprovechando las ofertas. En el hogar, para que no haya sorpresas en la factura de la luz, se aconseja poner la lavadora o el lavavajillas cuando estén llenos y utilizar la calefacción lo estrictamente necesario. Además, se recomienda utilizar el transporte público y en líneas generales se advierte sobre el uso de las tarjetas de crédito y evitar en lo posible las compras a plazos con la idea de ahorrar los intereses que hay que pagar. La ciudad autónoma de Melilla es la que más creció, concretamente un 7%. Detrás se sitúan Málaga, que creció un 3,8%, Ceuta un 3,7%, Granada un 2,8% o Albacete un 2,6%. De las 50 provincias españolas, 16 cerraron el año con un descenso de autónomos siendo Ávila la que registró la mayor pérdida, con 220 autónomos menos. Por comunidades, Andalucía fue la que mejor comportamiento mostró, con 10.457 emprendedores más que al inicio de 2013. Por géneros, el ritmo de creación de empleo autónomo femenino ha sido vertiginoso, siendo en 2013 seis veces superior al registrado por los varones. Los hombres aumentaron un 0,8% mientras que las mujeres lo hicieron, un 1,8%. Por tanto, tres de cada cuatro nuevos autónomos en 2013 fueron mujeres. En cuanto a los sectores de actividad, el informe elaborado por ATA destaca cómo la construcción, el transporte y la agricultura fueron los únicos que no registraron aumentos, cerrando el año con un 3,5% menos en el primero y un 1,1% y 0,4% respectivamente en el resto. La Consejería de Turismo y Comercio pondrá en marcha este año una serie de medidas para impulsar el empleo estable en ambos sectores, un decálogo en el que destaca la implantación de un nuevo sistema de calificación hotelera por puntos, en la que será determinante el número de empleados, con el objetivo de mantener la calidad del servicio que se presta. El sistema por puntos ya existe a nivel europeo y, de hecho, ya está en funcionamiento en comunidades autónomas, como Cataluña o Baleares. Este decreto se prevé que esté listo a mediados de este año, según ha anunciado el Consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez. A juicio de Rodríguez, no es posible que las pernoctaciones se hayan incrementado un 4,5% durante 2013 y que el empleo hotelero haya caído un 2,5%, ya que ello, dice, repercute en el servicio. Y el área de infraestructura está realizando obras de adecentamiento del centro de barrio del centro histórico situado en la calle Benavente, que llevaba en desuso desde el año 2008 y que se encontraba deteriorado. Los trabajos de adecentamiento están consistiendo en una adecuación general del local para mejorar su accesibilidad y reformar aquellos elementos que se encuentren en mal estado o sean inadecuados para su uso. De esta forma, se están sustituyendo puertas y ventanas y remodelando todo el espacio interior, pintando las zonas más deterioradas y todos aquellos arreglos necesarios para que pueda ser utilizado por el colectivo vecinal. Asimismo, se prevé la renovación del sistema eléctrico. Esta medida se une a otras que se están poniendo en marcha desde la mesa del centro histórico, como son la reapertura del cine Astoria como espacio público o la rehabilitación del antiguo tabanco del Duque en el eje de actuación prioritaria de Juana de Dios Lacoste. Se acabaron las ambombas, las celebraciones familiares, las despedidas de año y la noche de reyes. Ahora, tras todo eso y con la dificultad añadida de retomar la rutina del día a día, pequeños, niños y jóvenes han vuelto a llenar hoy de vida las aulas de unos colegios que han vivido un letargo navideño de algo más de dos semanas. Los pequeños de 0 a 3 años, unos 1.000, han tenido que madrugar hoy más que en los últimos días para ir a la guardería, mientras que unos 23.000 lo han hecho en infantil y primaria entre conversaciones que han hablado de tablets, consolas y juegos de la voz. De eso y bachillerato han sido algo más de 56.000 alumnos de toda la provincia. Ellos y ellas, los más adolescentes, vuelven a los pupitres con algún nuevo corazón marcado en sus carpetas y el recuerdo de unas fiestas seguramente inolvidables. Ahora toca de nuevo estudiar. Y la plataforma de monitores administrativos de centros docentes de Andalucía, afectados por la posible funcionalización de sus trabajos por parte de la Junta, ha realizado nuevas concentraciones esta mañana frente a las delegaciones territoriales de educación de las seis capitales de provincia, entre ellas la de Cádiz. La petición principal que se ha realizado hoy ha sido la de sentar en una mesa de negociación al consejero del ramo, Luciano Alonso, para solucionar este asunto, tras anunciar este su predisposición al diálogo con los sindicatos educativos. El colectivo afectado, unos 840 en total, han creado una petición en la plataforma digital shames.org, en la que solicitan la inmediata homologación de la titulación a través de la experiencia en los puestos como monitor escolar. Y seguimos hablándoles en materia de educación porque la Delegación de Educación ha cometido trabajos de mejora y mantenimiento en cinco centros educativos de Jerez durante las vacaciones de Navidad de los escolares. En el Colegio Arana Beato, personal municipal, ha reparado el patio de infantil al igual que lo ha hecho en el FEIP Juventud. Por su parte, en el centro Federico García Lorca se ha asfaltado un espacio alrededor de la pista deportiva, mientras que en el Colegio Las Granjas se ha construido una amampara para separar las aulas y en el de infantil y primaria Torres Soto se han realizado trabajos de pintura. La diputada socialista Mamen Sánchez ha anunciado una serie de iniciativas parlamentarias para aclarar las dudas sobre el futuro de las instalaciones del depósito de sementales. La diputada recuerda que, según fijaba el protocolo de intenciones firmado entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento, si en el plazo de un año no se hubiera iniciado la explotación de las instalaciones, el acuerdo entre ambas administraciones quedaría sin efecto, así como también la concesión de manial otorgada sobre la propiedad al Ayuntamiento. Sánchez anuncia que si se confirma la gestión pública del depósito de sementales va a retirar la proposición no de ley presentada en el Congreso en la que pedía a Defensa que no contemple que la gestión de los mismos sea llevada a cabo por parte de una entidad privada. Por su parte, el portavoz de Foro Ciudadano pide aclaraciones sobre el convenio suscrito con Defensa y recuerda que, según la Ley del Suelo Andaluz, se obliga a que en todas las áreas urbanísticas residenciales se haga una reserva de suelo para vivienda de protección pública. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha abonado en el mes de diciembre algo más de 52.300.000 euros correspondientes a las ayudas agroambientales enmarcadas en el Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 que han beneficiado a un total de unos 11.200 productores agrícolas y ganaderos de Andalucía. La Junta ha informado que de esta cuantía 25.700.000 corresponden a la campaña 2013 donde ha destacado las ayudas destinadas al fomento de las producciones ecológicas, con 8.200.000 euros en ganadería ecológica y 7.700.000 en agricultura. Por provincia, Sevilla ha recibido más de 17 millones, por un total de unos 3.000 beneficiarios, seguida de Córdoba, con 8.100.000 y unos 1.200 beneficiarios, tras la cual se sitúa Cádiz con 7.700.000 euros y 946 beneficiarios. Hasta el 25 de enero va a permanecer abierto el plazo de presentación de alegaciones al primer plan municipal contra la violencia de género. Se trata de un plan con 79 acciones basadas en líneas como la prevención y la investigación, donde se presta especial interés a mujeres con discapacidad mayores de 65 años, adolescentes, así como prostitutas y mujeres que están en prisión. La delegada de Bienestar Social, Igualdeis a Luis Abel Paredes, ha animado a asociaciones, colectivos y grupos de la oposición a que presenten sus propuestas para enriquecer este plan. El primero que tiene el ayuntamiento ha dicho y que además está dotado presupuestariamente. La vecina localidad del puerto de Santa María fue una de las que experimentó durante el último trimestre de 2013 mayores descensos en los precios de las viviendas usadas, con una reducción de más del 40% en el precio medio de este tipo de inmuebles. A nivel nacional, los precios de las viviendas de segunda mano también cayeron de forma significativa, con descensos de hasta el 40%, si bien la reducción media se situó entre el 25 y el 35%. Sin embargo, la caída de los precios no es homogénea, siendo más acusada especialmente en los municipios costeros y en ubicaciones donde existe un abultado stock que fuerza a la bajada para dar salida a los inmuebles. Y del precio medio de las viviendas de segunda mano a la de los seguros de automóviles, que cayó durante el pasado año hasta un 10% en comparación con los precios del ejercicio anterior. En octubre se registró el mínimo anual con una rebaja del 19% en comparación con los precios de enero, mientras que el máximo anual se registró en septiembre, con un incremento del 2% respecto a los precios de principios de 2013. Las tarifas de los seguros automóviles estuvieron sometidas durante todo el año a una fluctuación constante, con variaciones de más del 20% entre los precios mensuales máximos y mínimos. La modalidad de seguro más contratada fue la de a terceros básico, con un 63% del total, seguida por las pólizas a terceros ampliadas, con un 15%. Llegó el invierno y con él un aumento del riesgo de accidentes por estufas, chimeneas y braseros. Emergencias del 112 recomienda revisar las instalaciones y asegurar una buena ventilación en los espacios donde están ubicadas para propiciar la circulación del aire. El Servicio de Emergencias de la Junta destaca las graves consecuencias que acarrea la inhalación del gas venenoso que desprenden, que puede llegar a ser mortal en altas concentraciones y cuya detección entraña gran dificultad al no tener olor ni color. Los primeros síntomas se pueden manifestar como debilidad, cansancio y tendencia al sueño, mareos, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Además, el riesgo aumenta mientras se duerme, siendo especialmente vulnerables los niños pequeños, las mujeres embarazadas y las personas en edad avanzada. Para evitar este tipo de accidentes se recomienda no emplear sistemas de calefacción con llamas y brasas mientras se duerme, revisar las instalaciones de gas y electricidad, así como chimeneas y tiros de evacuación en general y asegurarse de que existe una correcta ventilación y renovación del aire en aquellos espacios en los que se usa. Ante cualquier emergencia de este tipo, se ha de llamar inmediatamente al 112, el teléfono de emergencias de la Junta de Andalucía, que está disponible a todas las horas y todos los días del año.